La intención que tenemos para lo cual necesitamos de los medios de comunicación es instalar una vez más la problemática y el tema. Instalar el tema de la inseguridad que realmente no sólo es en el ámbito urbano, local, donde todos sabemos que hay entraderas, que hay robos en domicilios a mano armada, que atan gente mayor y que... Pero además ahora nos estamos de alguna manera enterando que la problemática es mucho más amplia en la zona perimetral de Azul, la zona del denominado Corredor Ruta 3, el Corredor 51, al que lamentablemente nos estamos dando cuenta de que no estamos llegando con la suficiente revisión o con la suficiente... No hay patrulleros en la zona. Lamentablemente nosotros podemos darnos cuenta que Azul está dividido en 8 cuadrículas y los móviles que están operando son 3. Así que sin que la policía tenga la intención de dejar una zona liberada, lamentablemente igual no está llegando. Por lo tanto nosotros pretendemos tener un contacto directo con los damnificados de los problemas para ver cómo se venían cuidando, cómo les sucedieron los hechos y cómo se tienen que cuidar de aquí en más. Sin descartar llegar a las acciones de índole político, de índole judicial o de índole policial y recabar la información de cómo se está trabajando, en qué podemos ayudar. Somos una institución intermedia que patrocina de alguna forma a los propietarios, la gente de trabajo que está apostando para que este Azul se revierta. Y notamos que todas estas cuestiones, que a los pocos que están haciendo el esfuerzo por mantener su comercio activo, su actividad floreciente, le ocurren estas cosas, lo que conseguimos es achatar aún más la localidad de la manera comercial, ¿no es cierto? Ustedes mantuvieron reuniones con personal que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. ¿También hubo personal del municipio que tendría que estar involucrado también en esta colaboración? Bueno, todavía no hemos llegado a la instancia comunal, es nuestra pretensión llegar a la municipalidad, es nuestra pretensión llegar al Consejo Liberante, es nuestra pretensión llegar a la justicia. En primer término, en el día de ayer, estuvimos recibidos por las autoridades de la Comisaría Primera, en donde recabamos un poco la información de los hechos más recientes, para que todos tomemos conciencia de lo que nos está pasando. A lo mejor a veces se publican hechos aislados, pero nosotros los hechos aislados los debemos sumar y ahí tomamos real dimensión de lo que nos pasa. Hoy en azul se han robado 78 neumáticos armados de camión, de un valor aproximado entre los 800 y 900 pesos cada uno, y se están comercializando, cosa que ya se sabe, a razón de mil pesos. Con lo cual, es tan grave que se roben las cosas, como tan grave que se compren las cosas robadas. O sea, hay todo un circuito que lamentablemente hay alguien que está comprando más que de ocasión las cosas, es realmente un precio vil. Pero bueno, hay alguien que lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque seguramente muchos de los damnificados hicieron la denuncia, pero los que han sido, por ejemplo, violentados en más de una oportunidad, llega un momento en donde ni siquiera denuncian. Sí, lo que sucede es que el empresario o la gente se cansa, porque sucede una vez, va a la comisaría o a la institución que corresponde, se la denuncia. Cuando no hay respuesta, uno vuelve a lo mismo, digamos. Se cansa de que suceda, no toma hecho, la gente si no denuncia, la realidad no se hace público, no se entera. Acá en la institución hemos recibido ya a muchos asociados, no asociados, que lo que hacen es acercarnos y diciéndonos, tenemos esta problemática, vamos a ver cómo nos unimos todos y ayudamos para evitarlo. La realidad, como decía Dardo, son hechos muy recientes, hace dos fines de semana que vienen sucediendo, la gente nos dice, a ver, estoy esperando que me pase otra vez, porque es algo que, como no se toma carta en el asunto, la realidad es que uno se siente inseguro y desprotegido. ¡Gracias!